a Luis Carlos Rodríguez Castro de Morelos. Su tema a disertar es el rechazo a las comunidades indígenas migrantes, su cultura y tradiciones. Escribe Yuri Herrera a través de su novela titulada Señales que precederán al fin del mundo, la historia de Maquina. Maquina es una mujer de raza indígena que tiene que desplazarse a los Estados Unidos y allí, en el imperio yanqui, es detenida por un policía anti-inmigrante y obligada a escribir que fue detenida ante un espíritu patriótico. A lo que Maquina le responde, nosotros, señor, los muertos de hambre, los que ensuciamos sus calles, hemos construido su imperio. Señores que integran la mesa del jurado calificador. Estimados compañeros y compañeras concursantes de las diversas latitudes de esta Nuestra América Latina, pueblo de Shaltokan, que me escucha atentamente. Del otro lado del río, donde el nuevo éxodo ha sido escrito por yanquis, mismos que aseguran que habitan en la tierra donde fluye leche y miel, se encuentran los hombres del maíz. Aquellos hombres que se olvidan de su futuro y se olvidan de su pasado para vivir precisamente un presente pasajero y anónimo. Es que hablar de los pueblos indígenas, su cultura, sus tradiciones, no solamente es referirnos a las migraciones que se emprenden a otros países, sino también, señoras y señores, es hablar de la migración interna a la cual se ven obligados nuestros pueblos originarios. Y esto se articula debido a la falta de oportunidades y también debido a la falta de servicios dentro de las comunidades indígenas. Y allí es entonces como nuestros pueblos indígenas tienen que acudir a las grandes urbes de América Latina para poder subsistir muchas veces para poder estudiar y otras veces para poder alcanzar sus sueños. Pero esto, señoras y señores, tiene un costo muy triste. Y el costo radica en que muchas veces estos pueblos que acunan nuestros relámpagos del pasado tienen que llegar a comer a costas de perder su cultura, de perder su identidad. Ya el escritor peruano Mario Vargas Llosa, a través de su ensayo La Civilización del Espectáculo, nos ha hablado precisamente de la degradación de la cultura. Y esto pasa con los pueblos indígenas, que al verse necesitados a tener que asumir y emprender el camino migratorio, tienen que olvidarse de sus tradiciones, de sus alimentos, para vivir en un país ajeno, donde el lenguaje, donde la idiosincrasia es totalmente distinta a la que se articula en los pueblos originarios. Porque cabe decir que los pueblos originarios no conocen la propiedad privada. Y es entonces donde comienza a quebrantarse este pensamiento indigenista, donde los pueblos primitivos comienzan a perder su cultura, comienzan a perder sus tradiciones y, por consecuencia, la degradación de las sociedades comienza a lastimarse. Por eso, a través de esta tribuna latinoamericana, es importante hacer referencia a nuestros pueblos primitivos, pues es en ellos donde podemos encontrar la razón y la causa para seguir existiendo como una patria América Latina hermanada, donde los pueblos indígenas no solamente sirvan para plasmarlos a través de la pintura, donde los pueblos indígenas no solamente sirvan para convocar a reuniones internacionales, sino que los migrantes sean la prioridad dentro de esta temática, porque los migrantes con lo único que cargan de equipaje es con su propia muerte. Y es allí, señoras y señores, donde los pueblos primitivos deben tomar en cuenta porque mientras Estados Unidos está construyendo muros, los pueblos primitivos están construyendo alas para fundirse en los anales de la historia.